En estos momentos estamos parados en el lecho, nuevamente del río Volcán. Este río lo meten completamente por un tubo en los nacimientos. Tiene una central de pasaje que se lleva todo el agua y la devuelve más atrás. Ellos no respetan nada, esto no es el caudal ecológico, esto no es el 10% del agua que deberían dejar. Es una empresa extranjera que están llevándose todos nuestros recursos para llenárselos bolsillos con dinero. Esto, no hay agua aquí, no hay agua. Bueno, no podemos permitir sacrificar la reserva de agua de Santiago, sacrificar las reservas naturales de Chile. Así que yo le pido al gobierno que por favor se ponga las pilas y frene este proyecto que todavía estamos a tiempo.